todo esto sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chad continuamos donde nos quedamos muchachos la neta la neta le avance más o menos donde vieron el cabrón y esto es esto es del diablo esto es meramente del diablo no te mueres aquí no te mueres aquí a un chacalaca me estoy muriendo pero lo conseguimos amor y paz para todos superamos este mal de nivel bonos porque vidas necesitamos ahorita ya vi porque te dan un chingo de vidas porque es para en este momento donde las vas a necesitar así dice el juego sólo tuve dos vidas váyanse al demonio todos ni modo ni modo así es esto continuemos con esta ronda especial de especial ronda especial de episodios o capítulos o niveles especial como quieran llamar aguas aguas vamos aquí va a estar perro va a estar perro muchachos a hijo de tu hijo de tu madre y sospeche un poco de la forma en la que estaba constituida esa onda pero confié tontamente como confié en tus mentiras por el hijo de tu madre aquí estoy pero aquí estoy tú te mereces morir un nivel de hielo muchachos nivel de hielo no merecen nada nada ni la fama ni nada merecen ni el dinero el hijo de tu madre la detuve vamos a llevarnos las chingas a ver que hay nada papu ya me la sé ya los conozco conozco sus asquerosas y puercas intenciones no sé por qué lo traigo hasta acá a la madre tengo bolitas no tengo ahorita las tengo desconchabado hoy balotas hijo de tu madre nada 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 we we hasta los malditos tú están congelados cabrón o seas mamón y aquí va a durar como siete días más porque empiezas desde desde todo todo hasta abajo hijo de tu madre vámonos vámonos tú dale papu dale papu aquí estoy yo me rifo vámonos vámonos si están complicados eh muchachos se ven bien normalitos se ven así como que leve la nieve ay cabrón bueno ya ni modo ni los quería chingua su madre chingua su madre muchachos ay 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 y dame eso ah! jaja me caí hijos de su pescada madre no mami aquí voy a durar toda la vida quien se le ocurrió a quien se le ocurrió decir sí yo me los chingo estos niveles ahorita no mami en dos por tres carajo pues si salen en un santiamen no pude estar más equivocado Que hoy Nunca he estado más equivocado Bueno, vamos a ver qué ocurre Ya hicimos todo, ya estamos aquí Ya, pues ni modo de echarnos para atrás Ah, mira, desapareció esa madre Vamos a pegarla, ahí está Ay, cabrón, ya era mucho si me madreabas Ay, que es que como son cabrones Andele, hijo de tu madre Andele Y ya llegué y a ver quién me frena Tal vez yo mismo Se me olvidó que no podía Rebotar en esas Madres Pero a poco no me fui con un Ay, la madre, me fui pero como gorda en tobogán Muchachos, sí le metí cabrón Tanto así que me Olvidé de las reglas primordiales De tener una estrellita, que la estrellita destruye Todo, papu Así que ahí me tengo que esperar Tengo que aguardar Tengo que aguantarme las ganas De romper la madre a todo el mundo A todo el mundo De la tierra dinosaurio Ay, cabrón Uy, qué buena onda Good luck, my friend With that Vamos a darle Yo quiero una estrellita sin que me rompan Mi madre Vénganos Vénganos tu reino Allá voy Allá voy Salta, hijo de tu madre Estoy salta y salta en el Ah, la madre Ya les dije Parece muy pinche fácil Parece muy tranquilo Parece que nada más estoy exagerando Pero, ¿qué creen? Realmente estoy poniendo todo mi esfuerzo Y vea Todo mi pinche esfuerzo Y ve a esas mamás Ah Es que por eso uno se deprime Muchachos Chingados Uno va bien en la vida Chingados Y de repente Pum Salen con eso Ya lo tenía controlado antes Pero siguen pateando Sus chingados caparazones Sus cositas Al final ¿Qué son esas madres? ¿Son tortugas? ¿O se están robando Los caparazones de las tortugas? ¿Eh? Porque yo conozco las tortugas Y ustedes no son No tienen cara de tortuga Mira, ahí hay Ahí Ahí hay una tortuga Tú no tienes cara de eso ¿Te das cuenta? No es que sea mamón Simplemente es que O sea Le está susurpando a alguien Amigo Ahí les voy Ahí les voy Ahí les voy Ahora sí Agarrala Eso Vámonos tranquilos Ya vimos que no merece La pena andar saltando A los pendejos Lo primero que estoy diciendo Muchachos Espérense Aquí me los hurto a todos Hijos Qué tranza Vénganse Chingado Ah, ¿verdad? Ahora sí ya Ay, ahora sí hay que amadrearle Güey Vamos todos a amadrearle O sea, sí me imagino Tienen la pinche voz Los pececitos Vale, chingos Todos ¡Ándale! ¡Allá voy! Lo hemos conseguido Y este es el cuarto Nada más Muchachos Es el cuarto Vamos por el Chincue Chincue Allá vamos Claro que sí Y obviamente Como pueden haberse dado cuenta La dificultad va subiendo Vamos Increchendo Muchachos Pero güey Ya, ya A ver ¿Qué pedo? Opa ¿Yoshi? Venga Un Yoshi nunca se niega Yoshi 17 creo O sea, me avisan ¿No? ¿Cuál es? Mientras yo le voy a decir Yoshi 17 Porque es muy buena onda Vamos a volar ¿Y aquí qué tranza? ¿A poco está Está muy tranquilo Todo, ¿no? Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón A ver A ver A ver ¿Me llevo una estrellita O que me llevo muchachos Ustedes recomienden Ahí voy, ahí voy Ahí está Chingues A ver qué pasa Vámonos Uno Y dos Y tres Y cuatro Ah, qué buena elección Con la estrellita, eh Haciendo lives Mira muchachos Haciendo lives forever Ahí está Ay cabrón Ay cabrón Espérate, espérate Ey Ay, se ha regresado A la normalidad Ya siento miedo De nuevo Ya me siento vulnerable De nuevo Ese cabrón Nunca deja de aventar Ah, no, sí Deja de aventar Hijo de tu madre Ven aquí papu Ven aquí Yoshi y yo Te vamos a dar una pinche elección Carnal Órale 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 Yoshi Pártale su madre Yoshi Ahí está Ay, hijo de su madre Fue muy buena elección Agarrar La estrellita Me estaba decantando un poco Por irme por la pluma Porque Pues me iba a hacer un paro ¿No? A la hora de flotar Pero La estrella Alevianó todo el nivel Totalmente Total Agua Agua No, mami Pues ya de una vez Yo voy diciéndole Muchas gracias Por haber venido Ahí está Hijo de tu madre Sí lo puedo agarrar ¿No? A ver Yoshi Muchacho Ey, hazme caso Soy tu amigo Más bien No, no, no Dijimos que no Soy tu compañero Sube 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 la marea Ah Con que sube la marea ¿Qué dice que hicieron? Se sintieron muy chingones ¿No? Los programadores de 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 Nintendo Así como Ay, sí, mira Hacemos que sube la marea Que todos la caguen Y vámonos al agua No, no Así no me hacen daño Ah, es cierto Adiós Me salté como Tres pinches Tres pinches Espérate Pinche corriente Chingao Tres pinches cuartos Del nivel Hijos Ahí voy A ver Bájale, bájale Bájale Quiero volar Mucha Vámonos Vámonos Quítense todos Háganse un lado Háganse a un lado Ay, coge No Eso Eso, Yoshi Tú eres mi héroe Muchacho Adiós Me les voy Pero por aquí Ahí sí Ay, cabrón Ya está Ya está Esto los hemos pasado Bastante tranquilos ¿Qué les pasó A los niveles anteriores, eh? No, es que ahí se pusieron Muy locos Dijeron No quiero que pasen aquí La verdad Me caen muy mal No quiero que lo hagan Así es que Vamos a poner estos Muy difíciles Continuar Y salvar Obviamente No quiero perder Este progreso A ver A ver La verdad Ya no me acuerdo No sé si Ay, hijo de tu madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, hijo de tu madre No, yo me largo Yo me largo ¿Me lo llevo? No, ya no Así Vamos Hijo de tu madre No debí ¿Me tengo que llevar Esta madre? Yo creo que sí Vamos Vamos Ay, no, 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 no Ay, afortunadamente Tenía Oh, chingada Tenía a Yoshi Con seguro Y con alarma Dispara, perro No te tengo Miedo Bueno, ahora sí Ya, ahora sí Un poquito La verdad Porque te miento ¡Uf! ¡Oh, qué jugada! Ganchate, ganchate Hijo de tu madre Justo También me podía disparar ¡No! Yoshi Yoshi No, 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 no No, 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 no Ya valió madre Va, muchachos ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo me largo Me piro vampiro ¡No! ¿Y ahora qué pasó? Ah Es que Esto es tan posible ¡Vámonos a Yoshi! ¡Vámonos a la chinga! ¡Vámonos ya! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Quiero llorar! ¡Ay, no seas! ¡No podrá hacerlo! ¡Claro que podrá! ¡Oh, jo, jo! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Dispara, dispara! No quiero abandonarte, amigo ¡Eres como mi padre! ¡Ah, pues sí! Este Yoshi fue un gran Un gran compañero No sé qué hacer Supongo que tengo que ir Por uno de estos No, ma Ya valió madre Ahí dejó una pinche Chingadrita ahí No, pero O sea, ¿cómo me lo llevo sin...? No, ma Se pudrió mi cerebro Tratando de deducir ¿Qué demonios hacer? Ahí Y yo me puse a retarlos De que estaba muy fácil Su maldito nivel Pero bueno Vamos a ver Ay, hijo de tu Pinche, ese fueguito Estás cabrón No, ma Si yo me moví Mucho más rápido Que la chingada Bala, güey Ah, rayos Este es uno De esos episodios ¿Verdad? De esos Digo, de esos niveles Donde tienes que estar Al pedo De todo lo que ocurre A tu alrededor Porque si no Algo te mata Chingadrita Qué chavalita ¿Qué te sientes? O qué chingados Eres nada, hijo Eres nada Chingadrita No, 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 no No, no, no Sáquese de chingados Sáquese de bañar Va a bañar Hijo de tu madre Ahí, ¿qué dejo? Eso Ahí ya tengo uno Ya tengo uno Ya puedo salir vivo Si acaso Puedo pasar aquí Ay, hijo de tu madre Vámonos, vámonos Voy a meter ahí Tengo miedo No te enojes, carnal Así es el juego Ahí estamos Ahí estamos Estamos Creo que Hijo de tu madre Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no No me dio nadie No me había dado nada Ah, maldita sea Y es que también Es un pinche juego O sea No me había Nada me pegó Nada me pegó Puedo poner inclusive La repetición Y nada me pegó Juego, juego Shushi llama a los bomberos Por poquito La acción que está Rojo vivo Pero lo voy a hacerle Al canchero Y decir Ay, sí Es que yo lo aventé, güey A la hora de que tú Le manté Estoy muy bien Andele Esquivados, perros Ay, hijo de tu madre ¿Me dijeron así, perro? Pues te chingas ¿Por qué vengo yo? No, 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 no No, 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 no Ayúdenme No, mamá Qué pedo con esto, güey Ay, rayos Rayos, rayos 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 Otra vez Habrá personas Que dirán Se lo paso Con los ojos cerrados Déjenme decirles Que yo nunca pasé Ni siquiera llegué A uno de estos niveles Así que Tengo el derecho Asquerosamente justo De decir Que tengo miedo Porque nunca había jugado No estás No, no, mamá Ni siquiera una advertencia De Te vas a morir Nada Opa Opa 20 Ah, la madre Ah, la madre Ahí voy muchachos Otra vez Siento que tengo Donde ya pasas Donde ya pasas El maldito nivel Vaya Ahí nos vemos Ahorita nos regresamos Es cuestión de 1, 2 y 3 Ahí estamos No, no, no Este nivel Está estupidamente Horrible Muchachos Ah, rayos 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 Realmente me costó Ah, venga Que nos depara el destino Díganme por favor Que sea algo bonito Ay, hijo de tu Pichas No lo puedo matar Se me dio mucha miedo Vale, cabrón Vale Ándele, papu No te la esperabas No te la esperabas Muchachón Muchachón Ah, no manches Qué malón Bueno, ni pedo Ya ¡Ajá! Maldita sea Matillo solo Es que checa, garrón Estamos muy nerviosos Estamos Muy madridas Estamos todos ¿No? Somos todos Órale, hijo de mucha madre Híjole, no le llegué Bueno, ni pedo Ya, ni pedo Vámonos Vámonos Hay que abrir ese Yoshi Porque No, no Sáquese, chingas madre Vale Ahora un honguito Acaso Algo que me haga Crescerz No No hay nothing A todo Ah, este canal Detiene el Es como porterito El hijo Vale, sáquese O sea, no te lo esperabas Papu Vamos a ver Qué hay por acá Bien, tu honguito Ya me protege un poquito ¿Eh? Ay, qué Opa Ahí está ¿Quién es madre? Ay, 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 ay Ah, qué imbécil Qué imbécil, muchachos Creo que ya la caé Híjole, madre No, no, no No está todo perdido No está todo perdido Oli Eso, eso Eso, eso Yo me rifo Yo me rifo Hijo de tu madre Hijo de tu Salté porque Ah, la madre Salté Salté porque Lo vi muy cerca Este cabrón Y dije Me va a dar en mi madre Que fue cierto Pero No esperaba Que me dieran la madre Así, muchachos Sáquese, no Maldita sea Oh, oh, oh Ah, la madre Pinche capitulote Por no hacer otro Por no hacer otro Por huevón, muchachos Pero bueno Así es esto Páinense todos Al demonio Menos la cueva 36 No Vale, sexy Vale, vámonos ya Ah, qué la chingada Sube a ti Chingo A ver Ya, ya Sax, sax, sax ¿Para qué quería este? No lo sé Si alguien lo sabe Por favor Mandarme un whats No Porque no sé Donde el demonio Se ocupa este pedo Órale, sacse Ya, vámonos, vámonos Uy, bendito es el señor Muchachos Pensé que ya la andaba Acá la va haciendo Órale No, no Este güey si va a ser Como mil, ¿no? No, espérate, no Espérate Este güey llamó a sus compérez No, ahí nos vamos No, no, no No, no, no ¿Y ahora para dónde? Ah, ya vi No, sáquese, sáquese Ay, diablos Diablos No, dame algo Cabrón Chingao A ver Dame eso Porque lo van a necesitar ahorita Sáquese Sáquese Muchacho Este güey le habló A sus compirres El güey Eso no se vale Eso no se vale Sí, ya voy Ya voy Ya sé Caramba No tuviera suficiente Con tus pendejadas Esto fue intenso Espérate tú No voy a esa madre ahorita Ay, ay, ay Aquí me voy Tranquilito Que esa madre Se cae Ojo Sáquese Chicas Una de todos Ah Ya Yo You Are A Super Player Mira nada más Certificado Por Nintendo Muchachos Ya puedo colgarme Esa medallita Aquí Al lado del corazón Muchachos Tú eres un Super Player Tama Con esto Despedimos este Este capítulo Especial Antes de acabar Esta serie Si llegaste hasta aquí Por favor Considera suscribirte Y darle un gran Like A este video ¿Por qué? Porque se ve muy bonito Ahí con tu manita Arriba ahí En azulito O no sé Cómo le vamos a poner Pero bueno Hasta aquí Este video Nos vemos En el siguiente Capítulo Y capítulo Supongo Capítulo final De esta serie De su chat Bye Mira ya está todo rojito Bye Chau 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 Chau